El aumento empezó a regir a partir de las 0 horas del día de hoy, 18 de octubre, y el porcentaje es un 46,6%. Básicamente lo que lleva a la tarifa del categoría 1, que es el turismo, el que usa la mayoría de los usuarios, se aumenta a 220 y en el troncal en acceso a 70 pesos. Digo, la categoría 1 pone la más representativa, la que mayor cantidad de vehículos transitan por la autopista. También la categoría 5, que es la de los vehículos, los camiones de 5 ejes, también aumentó, subió a 900 pesos en el troncal y a 450 en los accesos. ¿Lo sorprende o no? Sí, pero ya a esta altura no te sorprende más nada, es decir, todos los días nos levantamos con un aumento distinto, así que no le había prestado atención. No, no estaba al tanto. ¿Te sorprende, digo, por el estado de las rutas? Justo esta está bien mantenida, yo lo pago con gusto. Por el Facebook estaba al tanto, no estoy de acuerdo, porque las autopistas están encha pedazos, no estoy de acuerdo, la verdad que no, pero bueno, es Argentina, siempre nos meten el mano al buencillo. Sin mantenimiento, nada, nada de mantenimiento tiene, está hecha pedazo la autopista. ¿Qué le va a hacer? Aumenta todo, así que estamos acostumbrados ya, lamentablemente estamos así. Me resulta medio extraño porque acabo de escuchar que es a 220 después el peaje, y me cobran 200, no entiendo nada. ¿Estás de acuerdo, digo, por el estado de la autopista y de las rutas? Está toda rota la autopista, un desastre, un desastre.